y continuamos con nuestra sección de sabías que hoy traemos un sabías que es muy interesante yo creo que cada quien se puede sentir identificado sabe usted que no es bueno pasar mucho tiempo sentado en el inodoro y como podemos hacer dirán algunos si nos cuesta pues bien vamos a ver la nota sabías que no es recomendable pasar mucho tiempo sentado en el inodoro se trata para muchos de un lugar atractivo para revisar las redes sociales o leer algo en un dispositivo móvil sin embargo según los expertos este hábito podría dañar la salud se han realizado algunas encuestas sobre el tema en una realizada por nord bpn a principios de este año el 65% de los encuestados dijeron que usaban sus teléfonos en el baño pero también es algo anecdótico el hábito no es nuevo la gente ha guardado libros revistas junto al asiento de porcelana durante décadas esto lleva a la siguiente pregunta es saludable sentarse en el inodoro con un teléfono por lo general no conviene pasar más de 10 minutos en promedio existe el riesgo de que tu cuerpo empiece a ignorar sus propias señales el peristaltismo es el nombre de las contracciones progresivas que mueven las heces a través del intestino hasta el recto pero sentarse en el water durante largos periodos de tiempo sin hacer nada puede dificultar ese proceso tu cuerpo puede empezar a no reconocer esas señales también por lo que puede conducir al estreñimiento si está sentado durante periodos prolongados en el inodoro sin realmente tener un movimiento intestinal las investigaciones demuestran que la descarga del inodoro puede aerosolizar agentes patógenos y propagarlos a las superficies cercanas eso puede incluir tu teléfono si se apoya en un lavado junto al inodoro por ejemplo pero incluso más allá de las bacterias en forma de aerosol existen riesgos derivados de la simple falta de higiene